¡Hola emprendedores! ¿Se han preguntado cómo crear una infografía de manera sencilla y rápida? El día de hoy compartiremos el paso a paso para poder crear infografías por medio de la herramienta Canva. 1. Entrar al Play Store y descargar la aplicación de Canva e inicia sesión registrando tu cuenta. Puedes hacerlo utilizando tu correo electrónico o tu perfil de Google. 2. Una vez que hayas iniciado sesión, busca infografías en la herramienta de búsqueda y explora la gran variedad de plantillas para infografías. Encuéntrala que se adapte a tus necesidades visuales y usa la herramienta de búsqueda para filtrar por tema, color, estilo y más. 3. Para personalizar el diseño de tu infografía, elige una plantilla y deja fluir tu imaginación. Puedes cambiar los textos, los colores, los tipos de fuente y los fondos de tu preferencia haciendo clips. 4. Perfecciona tu diseño con distintos elementos. Explora la inmensa biblioteca donde podrás encontrar millones de imágenes, ilustraciones y otros tipos de contenido. También puedes optar por miles de diseños de flechas para tu diagrama de flujo y organizarlos como quieras en tu infografía. 5. Para finalizar, guarda y comparte. Una vez que hayas terminado tu infografía, descárgala y guárdala como PNG, GPN o GIF. Compártela en tus redes sociales o incluyela en tu página web. Y de esta manera es como se realizan las infografías. En Canva puedes encontrar la imagen perfecta para transmitir la información que necesitas agregar a sus diseños. Esta increíble herramienta cuenta con más de 2 millones de fotos, un ícono e ilustraciones. Y lo mejor de todo es que la mayoría son gratis. Así que ya sabes, el emprendedor Canva puede ser la solución para crear increíbles diseños para promocionar tu negocio. Escoge la que más te sirva. Esta está disponible en AIRI y PC. Y de esta manera finalizamos este paso a paso. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más información de cómo puedes promocionar tu negocio de manera digital. Nos vemos y hasta la próxima.